Ana Vaquero, esta mujer hubiese sido excelente presidenta, Ramiro Arias la aplaude y Roberto Gómez dice esta es la presidente que realmente necesita Colombia. ¿Esto qué significa ese mensaje tan permanente de que quieren que usted sea presidenta? ¿Que hay María Fernanda para rato? Es un mensaje de confianza producto de la coherencia, yo no mudo de piel como las serpientes, como los Royce, como los Benedettis, yo soy la misma siempre, al que le gusta le gusta y al que no no, pero le aseguro que con el adversario tengo unas conversaciones tan interesantes, entonces construyamos país, no nos dejemos robar la libertad y aquí seguimos así construyendo María Fernanda para adelante, construyendo los cimientos, Edgar, de una autopista en estos próximos cuatro años para la candidatura de la primera mujer presidente de Colombia. Sí señor, esto lo que demuestra es eso, usted será candidata a la presidencia por donde sea, pero lo va a hacer. Así es.